No es exagerado señalarle a usted que al menos el 60% de los hidrantes en la ciudad de Ensenada están así, sin funcionar. Este hidrante, que por cierto es muy antiguo, no brinda servicio. Esto representa un riesgo tremendo para la ciudadanía y los comerciantes de la zona centro. Protección civil es quien se encarga de este tipo de tomas de agua, con las cuales se debería de surtir de agua a los bomberos en caso de una emergencia. La función de los hidrantes es muy simple. Tener agua a disposición de los elementos de emergencia para cuando se tenga lugar un incendio. Y pues que estos no tengan que esperar a una pipa para surtirles el agua. Sin embargo, en la zona centro son muy pocos los hidrantes que hay y todavía son menos la cantidad de hidrantes que están en funcionamiento. De hecho, en esta zona hemos contado apenas 8 hidrantes en la zona centro, cuando debería de haber uno por cada esquina o cada colonia. Pero como le comento, pues esto, cada esquina, pero pues esto es responsabilidad de bomberos y de protección civil. Mantenerlos en buen estado, revisar que tengan flujo de agua, porque como le comento, deben estar listos para cualquier emergencia. Las emergencias y los accidentes no avisan, pero pues no les han dado el mantenimiento necesario en años a la mayoría de los hidrantes que tenemos en la ciudad y a los de la zona centro, como usted puede ver, mucho menos. Así, este hidrante que se encuentra en la calle Álvaro Obregón, esquina con cuarta, descompuesto desde hace quién sabe cuánto tiempo. ¿Qué va a pasar el día que en esta zona, en esta cuadra, llegue a necesitarse? Pues que se va a tener que esperar a las pipas. Y eso, eso puede costar vidas. Para CNR Ensenada, Hashiro Malekini.